Julio de blanco han venido los tres Los tres vienen así El sapo venía de blanco mejor se cambió Se llogó El sapo como venía temblando Cada quien que vea Es vos sapo, el que andas haciendo aquí Ah creí que con miados Los cuatro nos pusimos Y sabes a quien me recordó ahorita A Julio, porque una vez nos pusimos los cuatro Y Julio, ahí es cuando le quedó los recios ¿Me acuerdas? A Julio, Julio Y ahorita nos pusimos los cuatro otra vez Yo, el sapo, este y Juan Y nosotros así y estos también Se les cuelga ahí Echatele jilla a los pernos Y viene el norino Se le escondió Se escondió, igualito que Julio Era como un mamón de licha, no hay resultado Y yo le digo Y yo le digo Mira, le digo Y no va a orinar No, es que no puedo orinar Que me estén viendo Igualito a Julio Mire, los tres pelitos que vean De aquí dice que quiere hacer ese candado Dice De aquí A topar el pecho Dice El diablo, como te dijo Cuando paramos ahí en el puente Dice que va a venir aquí en la moto Traerte De verdad Viene Como la ubicación de la monta de ti Ayer Estaba viviendo Y yo le dije Aquí lo podemos asaltar No En el puente En el puente En el puente En el puente Ah, este es el sapo Este es el sapo Este es el sapo Este es el sapo Y yo le digo Chulo No lo vamos a meter aquí Y me hace Jajaja Es el que traía adentro Vamos a dar la mano Es chiva Ya voy a ver Depende que haya Vamos a ver pues Y vos también pues Vos también pues Hicimos un reto Ayer Pero Nosotros lo hemos hecho Entonces son los que naban De los que no habían hecho Y vas a creer Que el sapo La pone así Pone la mano Porque este parece Palo seco Pone la mano así De un solo Sale llorando Nada Dicen al puente Le dijeron que se iban a tirar Y que le digo Yo no pido Yo no he dicho nada Ayer Que pongan la mano así Que se ponen Que es un chile Y esas patas Así los pegamos Démonos la emoción Ah, pero no damos ropa Míreme A esta bicha Démonos la visión Ajá, no me dolió A esta bicha se le ha hinchado Así por aquí Y por aquí también De todos lados Le ha hinchado Cuando veníamos aquí Los primeros de la plaga Nosotros lo metíamos En cualquier lado Y lo bañábamos Hasta en boc Y hasta en racias No, no, si estas bicha Le vale también Anda a placer Le vale estas Inracias Le baña esta bicha No, 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 si esto es roto Ah, no, no, si esto es roto No, no, si esto es roto No, no, si esto es roto Ajá, que va Que estábamos Aquí el santo Donde la picha Mira, mira, nana Para darte un ejemplo La catalaya Enseña a la tanga En que andamos Andá, la de la pinta No, pura nejita No, pura nejita Ando, así la pantaleta Ah, pues no Nos quedó mal la catalaya No, hombre, no Fregué de catalaya Y esta quien es A chila a Carmen, pues Date vuelta, vos Mira, ave Se le mira diferente El pelo y largo Mamá Mamá Dice la norma Pero ahora no vino la Andrea No, es que eso no importa, vos No importa quién ande vos Ay, no, niña Claro, donde caiga, donde sea Plátano, frijoles, frijoles, frijoles No sé yo que quiero Vaya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué parecía la Carmen? No, mamá Igualita Mira, mira que estoy pensando yo que puedo ir al saldo Capuchel Puntaron a dudar a donde? al lugar, ¿se acuerda que aquí no hay? ¡Ninguna diferencia! ¡Jama! ¡Ninguna! ¡Carmen! 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 ¡Eres tú! ¡Que la ficha lo pensaron! ¡Toma! ¡Vaya perquín! ¡Ah, pero vaya perquínoso! ¡Solo por ir con la Carmen! ¡Ay no! ¿Para qué podemos intentar otra vez? ¡Ahora sin miedo! ¡No! ¡Ah! ¡Va bien! ¡Polemos hacerlo! ¡No intentarlo! ¡No es que no importa lo que andamos así, lo que andamos! ¡No importa lo que andan! ¡Va, bicha! ¡Yo, mire! ¡Yo no hay mentira todo! ¡Yo quiero saber! ¡Ey! ¡Vamos, mentiras! ¡Ajá! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Busquen lugares extremos en oriente! ¡Saltos extremos quieres! ¡Sí! ¡Menos en el puente de... ¡Si no lo encontramos, nosotros lo hacemos! ¡Sí! ¡Ya veníamos llegando! ¡Ya! 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 ¿Y aquí? ¡Ya veníamos llegando! ¡Las ocho! ¡O sea que vos venías bien dormido! ¡Es que está solo de tirar y ya! ¡Yo no cierro tiempo! ¡No! ¡Yo no cierro tiempo! ¡Hija! ¡Es que me hizo una media porque ya salieron los picos! ¡Pero la carta a ella! ¡Mire! ¡Mire la carta a ella! ¡Mire la carta a ella! ¡Mire la carta a ella! ¡Ni la hubiera traído mejor! ¡Ya así! ¡Mire! ¡Mire! ¡Por qué! ¡Porque lo que pasa es que yo he supe que yo no he tapado aquí! ¡Entonces! ¡Toda la carta a ella! ¡Mira la carta a ella! ¡Si no le dicen, no se maquillan! ¡Para que la excusa la quedan nadie! ¡Mira la cara de inocente que pone! ¡Mira! 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 es que el agua como que nos da vida no el agua nos da vida es que sí es cierto vaya salto así pero para la gracia en cambio si saltas de unos 20 metros y caes en el agua es chivo no pero podemos encontrar es que si pudieran haber un río pero como están secos todavía a la no pues la sequía que había el río lempo imagínense si se puede bajar hay un balneario por ahí creo que hay un problema pero que para que bajar si no hay agua por eso pero al que vamos a ir si no hay nada solo podría haber algo puede salir a y vamos a montar un toro ya me están haciendo se ganó una hermana me gané una ballenita no 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 y y una rosa porque yo no voy a decir yo voy a hacer yo dije en la que se fuerce más va a ganar el premio obviamente para ver no había interés y me mandó mensaje cama me duele el cuerpo me voy a poner me voy a quedar estudiando mire normal está viendo lo que yo estoy viendo hablando de que habían retos habían retos que no se van a saltar el chocolate si hay a mí no me retendió con la canada la primera vez que probamos esto pero es que antes si era picante ahora ya es más comercial se bajaron el picor creo yo para para venderlo leche 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 y allí han echado también pero y 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